bueno mi gente como están todos bienvenidos aquí a otro nuevo gameplay del canal del blonde donde hoy estaremos jugando el dlc de evasión a las desesperadas y ya pasamos la historia eso es no bueno vamos a jugar a ese mismito normal que eso puede que se comienza después de que yo le quitan la aparatoria vamos en el área del muelle vamos con josh voy a jugar con chill valentine vamos acá ahora los helicópteres waiting on the other side of the knot este que pundazole ya Vamos. Eh, no se. Un gran necesito que tiene Jill, eh. Saca el cuchillo, ¿verdad? Ok, perfecto. Podemos. Porque esta mucha sensibilidad. El mapa, para ver hacia donde está el mosquillo. Toma. Que no vuelvan a joder más. Wow. No me queda aquí. Oh. Ahora si ahora tenemos, tenemos pistola. Muy bien. Si no gastamos mucho la bala, a ver. Seguir investigando que hay por aquí. Granadita. Granadita de fuego. No, no, no. Juan Josh. Un amiguito. Oh, 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 oh. Y eso no es la escena. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah. Oh, 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 oh. ¡Muchos de vida! ¡Vamos a caer, hermano! ¿Qué se hace? ¡Vamos a matar! ¡Dios, nos mueres! ¡Varga! Entonces... Ah, aquí hay que abrir la puertacita Uh, ¿quién tendrá la llave? Debe estar en algún sitio La llave no está aquí ¡Vamos! ¡Uhhh! La mano ya tenemos puesta Ok, ¿a dónde vamos? Aquí... Ah, ahí viene, ahí viene la tigre ¡Vamos! Vamos a tratar de... De subir ahí arriba Nosotros subimos por aquí ¡Más adversos! No se puede! ¡Mascón! ¡Cuidado! No sé si sabes donde, no puedo encontrar las llaves, seguramente, donde están los paetas. Mírala aquí, no se ve como llegan ahí, comenzamos a la siguiente área. Mírala aquí. Oh, facilite de tanque. Ahí va, un pisotón que ya le da a él. Ah, seguimos. Por aquí. Uh. Hay que tratar de encaramarse en algún sitio. Ok, por aquí. Mientras estamos acá. Mírala aquí. Vamos a abrir la puerta ahí. Me gusta porque Jill es rápida. Mira. Tengo que abrir la puerta ahí primero. No. Sin Josh no hay nada. Venga allí. A ver si se van a salir, va ahí. Vamos a ir. Ok. Venga, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir a la siguiente área. Venga. Más. Venga. ¡Mmm! ¡Basta! ¡Mmm! ¡Basta! ¡Ay! ¡El motosierra, compay! ¿Dónde que está? ¡Mmm! 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 Ahora, además, no hay que quedarle a esto. ¡Aca que viene! ¡Ufa! ¡Toma! ¡Ufa ahí! ¡Mmm! 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 ¡Está ¿Qué...? ¡ Es corriendo que está, me voy a dar un pibundillo de un tigre, mmmm, ay, pamacita, ya si a ver a que no hagan. No vamos a jugar, eh, ya tú sabes. Gracias, Josh. Estoy apuntando con una Niper, ¿quién que está apuntando con la Niper ese? No me hagan, no me hagan. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a la isla, bala de pitola vamos a la isla, vamos a la isla aquí llegaron bravo a este y Uuuuuuuuuhuuuuyyy... Ahí ese vaya... Acá llegó algún problema con nosotros. He matado como estaba él. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Aquí está, carácter. vamos a ver vamos a ver vamos a ver agrotada por lata tigre vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Vamos! 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 Parece que nunca se acaba, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vamos coniziando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ducchio! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí nos sale, ¿qué? ¡Vamos a atacar de ahí! voy a ponerle la llave, voy a ponerle la puerta. voy a ponerle la llave, voy a ponerle la llave. voy a ponerle la llave, voy a ponerle la llave, voy a ponerle la llave. voy a ponerle la llave, voy a ponerle la llave. voy a ponerle la llave. voy a ponerle la llave. Vamos a seguir. Vamos a abrir aquí, a ver. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ay mi madre llevo el rojo no hay curación si nos vamos a retirar o no nos vamos a matar se cago con esos segundos rápido vamos a matar 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 ufff... Oh, lindas... Sorry to keep you waiting, Miss Valentine. Oh, and you too, Josh. Jim! I need to go. Oh, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. ¡Suscríbete al canal! No, ese es el monocotor porque no le diera a los monocotor. Un poquito, compadre. Madre mía. Él lo hubiera dicho mejor. No. Imagínese. El Chris. Así es la guerra, mi gente. Mi amigo. Y si no ayudamos a Sheva y Chris. Él habría muerto por nada. Su muerte ha sido en vano. Estás bien. Vamos a ver si podemos ayudarlos. Hasta aquí, mi gente. Ya hemos pasado el DLC de Evasión a la Desesperada, mi gente. Así que... Estaremos jugando después el otro DLC en un mar de pesadillas. ¡Suscríbete al canal!